Para nosotros fue una felicidad enterarnos que la película se estrenaba acá, en este festival que queremos tanto. La verdad que la programación otra vez de este festival es alucinante. Reafirmar entonces esos valores democráticos, el cine libre, el cine como diversidad cultural, el cine como expresión de nuestros pueblos. El cine es una herramienta indispensable, maravillosa que hay que seguir apoyando. Y puede llegar a los oídos y a los ojos de la gente. Y cuando los oídos y los ojos de la gente se abren y crece la conciencia, la democracia está asegurada. Así que hoy más que nunca defendemos este Festival de Cine de Mar del Plata y el cine como herramienta de transformación y de crecimiento.